No te pierdas este sábado en De Noche con Manny Internacional. ¿Será cierto que los hombres prefieren las mujeres brutas? ¿Un mito o una realidad? Con el suero de la verdad puesto, Mía Cepeda. ¿Será cierto que será madre y papá a la vez? Enfermedades que se sufren en silencio, incontinencia. En los tres golpes, ¿cuál le tocó a la Junta Central Electoral? Además, el Minuto del Gualle, donde te puedes ganar 20 millones de dólares totalmente gratis. Esto y mucho más este sábado, de 9 a 10 de la noche, por el canal 4 de CERTV, la televisión dominicana.